Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Joseph Hoy estamos de nuevo en Hidden City Aventura de Objetos Ocultos Yo acabo de abrir el juego así nada más Por eso está así todo como brillante No me acuerdo lo que hice hoy en la última vez porque lo grabé hace como dos meses Así que dice, así que empecemos Según esto hay que buscar el pensáculo ese, no sé, esta cosa que está acá Que es como verdecita Así que hagámoslo Siempre se me olvida esta cosa, me molesta a ver Manzana Matraz Sal 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 Gracias por ver el video 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 No lo logré así que vuelvamos a intentar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video